Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de ultimo minuto. Continuamos dando seguimiento al caso donde una persona resultó sin vida y dos personas heridas, incluyendo una mujer, fue el fatal resultado de una discusión en las inmediaciones de un centro de diversión, en un hecho ocurrido pasada la una de la madrugada de este viernes en el municipio Igüey, provincia La Altagracia. La víctima mortal fue identificado como Vladimir Rijo Reynoso, de 26 años de edad, residente en el sector Los Platanitos. De acuerdo con el diagnóstico médico, Rijo perdió la vida mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa ciudad, luego de recibir un impacto de bala en la ingle, que le provocó un shock hemorrágico. Mientras que, en el lamentable suceso resultó herida de bala Iris Rebeca Rosario Gil, de 31 años, y Jesús Antonio Lebrón Osoria, de 25 años, según informaron las autoridades policiales. Según el informe policial, el incidente sangriento se habría originado por una discusión en las inmediaciones del centro de expendio de bebidas alcohólicas conocido como Platinum Car Wash, ubicado en la calle Evaristo con esquina Gil Antonio Pueriet, del centro de esa ciudad. Trascendió que la discusión supuestamente se habría originado por un roce de vehículo. Con relación al hecho, las autoridades policiales activaron la búsqueda de Michael, Guerrero Hidalgo, Michael y Alexander Pineda Núñez. Asimismo, el cuerpo del orden agregó que son buscados los tales Zumba, Greña, y el flaco, por presuntamente participar en el incidente que dejó una persona sin vida, y dos heridos. El hecho ocurrió alrededor de la 1 y 45 de la madrugada de este viernes. En el lugar de la tragedia las autoridades colectaron siete casquillos y uno proyectil mutilado. En cuanto al cadáver de Vladimir fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses, y Nacif, en San Pedro de Macorís, para fines correspondientes. Mientras que por otro lado, dos jóvenes perdieron la vida, la madrugada de ayer jueves tras recibir varios impactos de balas, por unos desconocidos en la terraza donde compartían en la calle 40, con Humanitaria, Sector Isabelita, Distrito Nacional. Los fallecidos fueron identificados como Juan Elías Salcedo y Miguel Ángel, quienes compartían en una terraza ubicada encima de un colmado, específicamente en la esquina del conocido establecimiento, Drink Jamaica. Estos fueron sorprendidos por detonaciones provenientes de uno de los individuos que previamente había entrado al colmado a comprar un refresco. El ataque cobró la vida de ambos jóvenes y dejó varias personas heridas, incluyendo la esposa de Juan, Dayanet Rosario, y la madre de Miguel. Miguel Ángel, quien había regresado recientemente de España, recibió tres disparos en la cabeza, mientras que Juan Elías Salcedo, sufrió dos impactos y falleció mientras recibía atención médica en el hospital Darío Contreras. Dayanet Rosario, esposa de Juan, resultó herida con un disparo en la mano y otro en el pecho que atravesó su cuerpo. Actualmente, se encuentra recibiendo atención médica. Familiares de las víctimas describen a Juan y Miguel como jóvenes ejemplares y muy queridos en la comunidad. Asimismo hacen un llamado a las autoridades para que se realice una exhaustiva investigación y se haga justicia en este lamentable suceso que ha conmocionado a la comunidad de la Isabelita. El sector San Miguel de Atillo en San Cristóbal se encuentra consternado por un trágico suceso que ha enlutado a una familia. La señora Herminia Germán, conocida cariñosamente como Nena, falleció a la edad de 90 años en su hogar ayer a la una de la tarde. El dolor se intensificó durante el proceso para velar a la señora Germán en su casa, donde había fallecido. Cuando llegó la caja fúnebre vacía para llevarla, su hijo, Domingo Antonio Asencio, apodado Lolo, quien hasta ese momento se mostraba normal y calmado, sufrió un derrame cerebral al ver la caja, y también falleció a las 5.30 de la mañana de hoy. Lolo, de 70 años, era reconocido como maestro constructor y destacado en el distrito municipal Atillo. La comunidad lamenta profundamente la pérdida de dos seres queridos en tan corto periodo de tiempo. Nena, además de ser la madre de Lolo, era una figura muy conocida en la comunidad. Durante más de cinco décadas, regentó un colmado al lado de su casa, donde vendía productos a los estudiantes de las escuelas locales. Su legado ha dejado una huella significativa en todas las generaciones del sector. La comunidad se une en el luto y expresa sus condolencias a los familiares y amigos afectados por esta dolorosa pérdida. Este triste episodio resalta la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento con nuestros seres queridos. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.